Vamos a ver si no creo que nos encontremos supervivientes en medio de todos los escombros o algo así A ver como nos lo han preparado Square para Square Enix para... ¿Quieres subir? Amigo, sube, hola, gracias A ver como nos lo han preparado porque en el original había alguna cosilla que me gustaba mucho Aunque es totalmente inverosímil para este juego Así que vamos a ver como va a ser, supongo que será simplemente una zona con monstruos Eso, supongo que será una zona con monstruos Ok, esto ha salido de la nada Vamos a hacer espiral sesgadora, vamos a pasar a Tifa De hecho, vamos a hacer análisis con Cloud para aprender... Y como decía, supongo que será simplemente una zona de subir para arriba con enemigos y ya está Esto está muy alto Esto está muy alto Espero que se me diga gente por encima del juego Vale, derrotamos a todos los enemigos Y que han salido de la más absoluta nada Y no me deja... Joder Entre que el Remote Play está dando un montón de fallos El mando está dando un montón de fallos Pero demasiados Eso, que supongo que será subir con enemigos y ya está No creo que hayan sido muy originales en esto Y deberían haberlos sido Vamos a ver lo que nos he esperado A ver, tiene un bruta de Stifa Que buena toma, justo Vamos a ver, vamos a ver Si es solo avanzar con monstruos y demás Se va a hacer un poco... Un poco meh Había objetivos por aquí Mejor con Barret porque a estos enemigos que suben y demás Me da por culo pegarles con gente a Mere Eso tiene una omnipoción que siempre está bien Ok, vamos a continuar entonces por aquí Cajitas Ultrapoción, ultrapoción PM Ay, yo venía... Espera, yo venía de esta escalera de abajo Sí Así que vamos para arriba Y vamos a ver esta escalada A ver qué hay por aquí De momento ya estoy viendo enemigos pajaritos Así que vamos a dar buen uso de Barret Vamos a subir rápidamente Vamos a subir rápidamente Que llevo ya una hora Y como ponen el título del stream Van a ser dos horas por juego Sé que al principio ha habido demasiada pantalla de carga Y he llegado bastante tarde Pero... Van a ser dos horas por juego Sí o sí Así que... Tenemos una hora para escalar la placa Y ver qué es lo siguiente Espero que nos dé tiempo a todo Vamos a cambiar a Barret Dos horas por juego, sí Luego toca Silent Hill Y eso que cada vez que juego Digo, joder, qué puto juego Ah, qué divertido No sé qué Pero para ponerme competitivamente y demás Como tengo un nivel tan bajo Habilidad a una gracia la prendida Ok Ah... Como tengo un nivel tan bajo ahora De tanta inactividad Me cuesta, me cuesta muchísimo volver Estos enemigos duran bastante Y de hecho Barret que es el que más vida tiene Está tanqueando como un cabrón Y está prácticamente muerto Así que... Vamos a meter a... Un Revitalia aquí con todos Aunque se lo han aceptado a Barret Porque los demás estaban demasiado lejos Así que... Vale, vamos a ver si lo metemos rápido Eso debería ser uno o menos Y al siguiente le vamos a rellenar la barra de fatiga Al 0,5 No tiene que haber hecho Yo quería hacer... Mierda Yo quería hacer... Creo que el gancho energético no llegué a verlo No, aparte O sí Sabía que no iba a... Ah, sí Sí que llegué a verlo Sabía que no iba a acertar Solo quería verlo Vale, vamos a hacer una de... Disparabilidad Esos enemigos tienen bastante vida Vale, y debería caer con disparabilidad No sé si lo escucháis Pero hay como golpes en la pared Espero que no lo moleste mucho Y Cloud sube al 32 Vamos a seguir avanzando A ver si... Llegamos rápido a la parte de arriba de la placa Porque... Si es como el original Vamos a ver una cosa interesante Bastante interesante de hecho A ver si me da tiempo a hacerlo Ok A ver si me da tiempo a hacerlo Si se despega un poco Si se despega un poco ¡Hiu! ¡Hum! ¡Hum! ¿No es lo que se ha empezado ahora? ¡Hum! Eso también es verdad Seguimos vivos de chiripa Eso también es verdad Porque su puta madre Pero bueno Vamos a curar a Bart Que está un poco ruido Ah, pero... Pistolas de gancho Uh, vale Creo que van a hacer lo de la... Vale Un minijuego de habilidad Como lo que pasó en el original Puede que me guste esto Puede que me guste Ah, la pistola de gancho Te permite alcanzar lugares más altos Pero no podrás usarla A no ser que encuentres un saliente En la estructura del nivel superior Capaz de retener el gancho Ok Para ello presta atención A tus alrededores Si encuentras una cuerda enrollada En el suelo Es una pista que mires hacia arriba Ya que indica la presencia De un saliente adecuado En el nivel superior visible Y vamos a ver por qué Espera, pero... Apunta donde hay cuerdas Y me ponen directamente Triángulo Ah... Pierde mucho la gracia Yo creí que iban a hacer Lo de la vara del original Que... Que a mí me parecía... O sea, a mí me gustaba mucho Porque me quedé atascado De cuando era pequeño ahí Ah... Que era de habilidad De saber cuándo tirarte Y demás Que luego es muy fácil Pero a mí me costó muchas horas Ah... Y aquí simplemente Apunta donde hay cuerdas Y donde hay cuerdas Ni siquiera te lo tienes que buscar tú Ni que mirar Te sale un triángulo directamente Es como... Hola Ah... No me parece... Muy... Pero bueno Vamos a ver No parecía gran cosa Eh... Lo de... El evento Bueno, aburrimiento Pues sí Justo lo que hice Abarrate Tienen que haber puesto algo más Soldados de Shinra Soldados del Tecno ¿Qué? ¿Qué? ¡Ja, ja! ¡Jotó da! No me olvide No siempre es lo mejor Ir... Pegando tiros Y haciendo ruido No siempre es lo mejor No siempre es lo mejor Ir... Pegando tiros Y haciendo ruido Ok, vale Pero en cuanto a lo del mini evento De pistolas de gancho y demás Me tengo que mover rápido Hostia, espera No me ve el puto bicho Ah, creo que es un O sea, que el objetivo era como Por ponerle un título o algo Pero no creo que vaya a ser Una misión de sigilo o algo así Si es solo lo de la pistolita y demás Como que han querido hacer algo Y lo han hecho aburrido y mal Como ha dicho el propio Barrett De hecho, así que Deja Soldados de tercera clase O sea, miembros de soldado Miembros de soldado, gente Esto para los que hayan jugado Que debería ser todo el mundo aquí Y en Youtube también se lo estáis viendo Debería ser todo el mundo No, lo dejo ahí Miembros de soldados de tercera clase No, esto es interesante Aunque van a ser M-1 normales, pero bueno Ahí está, final sesgadora Matamos a uno No son para nada desafíos Estos pisos Carga personalmente Y me dan por culo muy fuertemente Así que Vamos a darle con un Como es que va el hijo de puta que sea Taconazo Digo, le voy a cortar El casteo de la mafia Eh, han tirado algo Vale, le llaman por radio Y no va a responder O sea, que van a enviar refuerzos Vamos a ver esto Que es de hecho la radio Me van a dejar elegir un diálogo O algo Ah, no, no me van a dejar elegir nada No, no me van a dejar elegir nada No, no me van a dejar elegir nada O sea, que miembros de este rango Barret, hombre ¿Eres Un normalo? No, no le da Barret, no le da Ah, bueno, vale Menos mal que han colgado Pero no le da igualmente Ah O sea, que Miembros de soldados de tercera clase No están informados de la Actividad real que están haciendo aquí Y eso que son tropas de élite Supongo que tienen demasiado poco rango Para estar informados de la realidad De lo que ha pasado O sea, que todo es obra de su jefe Ah Pero Ah Es interesante eso O sea, las fuerzas especiales No están informadas de la De su verdadera misión Se creen que han sido todo culpa de la avalancha Ok Y Barret tiene de cero putas neuronas Vamos a aprovechar para leer Ah Ahora bien ¿Cuál dirías que te gusta más? ¿Este o el Crisis Core? Hostias ¿Este o el Crisis Core? A ver El sistema de combate Me gusta más el de este Narrativamente Me gusta más el Crisis Core Creo Y creo que por Y el ritmo del Crisis Core Me gusta más que el de este también Por bastante O El diseño de personajes Es que Diseño de personajes No tenían mucho que hacer No me refiero a A diseño En plan diseño Sino diseño también Transfonde y demás Aquí en el remake No tenían mucho que hacer O sea Si tenían trabajo Y lo han hecho bien Pero Estaban pillando personajes Que ya estaban escritos Y demás En cambio En Crisis Core Era Relativamente nuevo Se basaron en Las leyendas Y demás Del original Porque hablaron de S.A.C. Del pasado Y demás Y se ven Algunas escenas ocultas Pero No había Tenían que desarrollar La personalidad del personaje De S.A.C. Y demás Los eventos Y demás Narrativamente El Crisis Core Es muy bueno Es muy bueno O sea Está muy bien escrito Está muy bien ¿Cuál diría que me gusta más? Te lo digo cuando acabe este Pero Es que el Crisis Core Está muy bien Jax Chatting Pues sí Casi Porque al final No hemos avanzado Prácticamente en nada El juego Por eso llevo más horas De las que debería Pero bueno Vamos a avanzar por aquí A ver si al menos Podemos terminar De escalar la placa Vale Pero es que así Pierde toda la gracia El juego O sea Me dicen Está teniendo Donde sobresalen cuerdas Para utilizar la pistola De gancho Vale Si me lo dice Barret Usa la pistola De gancho Y luego encima Cuando voy a Eso Me sale un triángulo Como es aquí Es aquí No tiene sentido O sea Si queréis hacer un evento Esto sí que es una queja Totalmente legit Hasta ahora Había tenido muy pocas quejas Con Con Final Fantasy 7 Remake Pero si vas a hacer un evento No me hagas esto O sea No tiene gracia Ninguna Que ponga lo de la pistolita De gancho Para que Para hacer esta escena Y que se vea Closeite Con la pose Y a Barret No tiene mucho sentido O sea Es aburrido Eso no Pero bueno Vamos a hacer este combate Y ahora ya están todos Alertados Eso es Así que Vamos a darles A los centinares De anime Estos De hecho Lo primero que voy a hacer Va a ser Tirarme Un cura más más A todos Con Barret Que no los veo Muy bien de vida Así que Hechizos Cura más más Casi Vale Al pozo El colega Queda alguno más Queda alguno más Parece que todo El final de la escala De la placa Va a ser peleando Contra enemigos Pero Paul lo hace Relativamente más Interesante Pero hubiera esperado Algún tipo De evento Interesante Porque lo de la cristal De gancho Ha sido Un poco Desestimable Vale Vamos a hacer Espera Asegurador A juego En el día A ver si los más Dos En cuanto a su mejor ¿Pero está el mando? Ya ha sido ¿Hola? 20 minutos hablando Cada dos minutos De juego Al toque se En plan Me extiendo mucho Hablando Siempre que Que me comentáis Y demás Así que Supongo que es normal Pero bueno Nos quedan como 20 minutillos De Final Fantasy 7 Remake Lo voy a extender Un poquito más Porque entre que me he ido A cagar Y que he abierto tarde No hemos avanzado Prácticamente en nada Así que Igual 10 minutillos más Y luego pasamos A Silent Hill Que como ponen el título Van a ser dos horas Por juego Antes de Ir ahí Quiero Tenía que haber ido ahí Porque digo Quiero pillar las cajas O algo Soldados de tercera clase Otra vez Quiero pillar las cajas Y demás Pero no Tenía que haber descansado Antes en En el banco Y vamos un poco jodidos Vamos a matar a estos Rópedamente A ver si Si se puede Vamos a hacer Taconazo por aquí Me han cortado F De hecho Voy a meter Voy a empezar a meter Hechizos defensivos En plan Revitaría a todos Y voy a hacer con Con Tifa también Si tuviera otra materia A todos Para hacer barrera Barrera mágica A todos Estaría guay Pero voy a hacer Creo que Barrera física En Tifa Y voy a utilizar A Tifa todo el rato Que es la que más rápido pega Ahí está El buen parry Al que nos está atacando Desde arriba Vamos a hacer Espiral sesgadora Y vamos a cambiar Para curar a Tifa Que al final Se va a la mierda Teniendo en cuenta Que hay un banco cerca Puedo hacer barra Libre de hechizos Porque me van a curar Todo el PM Así que cura más Y para el de arriba Le voy a acabar Con un piro más Más también Para que no lo esté Dando por culo La piro más Más muerto Y Tifa Sube al 33 Objetivo principal Entra en el edificio Pero Supongo que será Por aquí arriba Yo primero voy a Mirar esa canción Vamos a comprarla Y vamos a pillar Las ofertillas y demás Dual shot desconectado Me cago en Dios Ahí Vale A lurking in the darkness Vamos a pillarla Como todas las demás Y vamos a pillar Las ofertillas Que ya sabéis Que me viene de puta madre Solía tirar muchos objetos Ahora que tengo Materials de recuperación Bastante buenas No tiro tanto Pero bueno Nos van a servir igualmente Pillamos los halos de fénix Pillamos todo Vamos a descansar en el banco Y Vamos a ir a por la derecha Porque había creo que Una cajilla Y algo más Y luego subiremos A ver que hay por ahí A Mr. Sevilón Muy buenas tío ¿Qué pasa loco? Vale Vamos a Pillar Todo lo de aquí Dentro de poco Vamos a darle Al Al Silent Hill Así que En cuanto En como 25 minutos Le vamos a dejar Le vamos a dar Al Silent Hill Que Se quedó En En una parte que En la que moría mucho Pero está bastante interesante No se puede bajar por aquí No parece Así que vamos a subir Las escaleras Y vamos a ver si Si entramos en el edificio Si veo que Completamos O sea Igual Lo alargo un poquito más Porque hemos avanzado Muy poco Pero si veo que Entramos como En un segmento nuevo Lo dejaré por ahí Aunque quede Un rato Para no dejar Un segmento a medias Así que vamos a explorar Todo esto Por si acaso Me dejo Algún objetillo O alguna mierda Por aquí Vamos a mirar Por aquí al fondo Vale Por aquí No parece haber Gran cosa Así que vamos a A continuar escalando A ver si llegamos a Por ahí Me sale Ahí está A ver si llegamos ya A nuestro objetivo Que es rescatar a Eris No veo El Giganotosaurus Sí, lo verás En aproximadamente Dos horas En aproximadamente Dos más horas Porque Después de esto Me jugaré Silent Hill Mi primer run En hard difficulty Blood run Y luego El resto del tiempo Me haré Algunas speedruns Así que Lo verás Espero 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 que lo verás Y Veo que Tú has Un nuevo Motto En la Ladder Así que Voy a Dar Alguna Tudor Espero Hoy Hacer Una Buena TV Así que Espero Que Dar Alguna Tudor Tudor Vamos a matar A toda esta Gente Y vamos a ver Si llegamos Acima de todo Ya Vamos a ver Si llegamos Ya Pero las cuerdas No ha estado Demasiado Demasiado Lo de la pistola De ganchos No ha estado Demasiado Interesante Que digamos Si vais a hacer Un evento Nos está diciendo Que apuntamos A ir Pero No sé Exactamente Donde Habito Eso Si vais a hacer Un evento Podéis haberlo Currado Más O que fuera Algo más Interesante O algo así Pero Aquí es Pero bueno No que sé Se puede pasar No es gran cosa Lo que han hecho aquí La verdad No es para nada Gran cosa Vale Vamos a hacer Expiar Estos enemigos Son también Bastante débiles Así que Los pueden matar Para easy Easy No hay ninguna Puta complicación Vamos a pillar El cofecillo Y a ver Si llegamos A la cima A ver si llegamos Arriba del todo Porque me intriga Ver como lo han hecho En el remake Me intriga bastante Se supone que debería poder Saltar ahí A las cuerdas Pero Igual está pensado Para que Sigamos subiendo Ah no Hay escaleras Por aquí fuera Ya te digo Vale Entonces subimos Por aquí Debería quedar Un poquito de Así que por aquí Aquí habrá combate Supongo sube por el edificio Historia principal Seguimos Completando El coso Y aquí debería No aquí ya salimos Directamente de esto No deja ni investigar Nada por aquí Vamos a ver si hay Por lo que sea Algo en la esquina O algo No hay ningún cofre Ni ninguna materia Así que vamos Para afuera Y Parece que va a seguir Quedando Va a seguir quedando Escalada Y este enemigo es nuevo Cañones terminador Así que vamos a hacerle Un análisis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!